Muy buenos días y bienvenidos al canal Tras la Verdad SV, un nuevo podcast a donde estaremos hablando de un tema bastante importante, histórico y delicado, fuego contra fuego. Y es que según la Procuraduría General para los Derechos Humanos, en un informe que lanzaron en el 2019, policías y militares presuntamente habrían ejecutado de entre, bueno, aproximadamente 116 salvadoreños. Estos, presuntamente miembros de estructuras delincuenciales, fuego contra fuego. Para hablar de ese tema tengo de invitado al escritor, periodista, historiador y también conferencista Giovanni Galeas, quien va a dar un poco de información en torno a este tema en base al conocimiento que él ha adquirido en Sendas Investigaciones, el cual, por cierto, para aquellos que no lo sepan, está a punto de lanzar un libro que se llama El Informe Migna y que específicamente habla acerca de las pandillas. Él ha investigado profundamente y este libro aborda el tema del ascenso y caída estrepitosa de estas estructuras delincuenciales. Don Giovanni, de verdad, muchísimas gracias por darnos tanta información y conocimiento para entender un poco de lo que sucedió en aquel entonces. Gracias a ti, Kaos. Una disculpa con los amigos, las amigas, o al revés, las amigas y los amigos, como os decía, que nos siguen tradicionalmente los sábados que hemos hecho el programa desde hace ya un tiempo y que últimamente hemos tenido que estar variando la rutina, por ejemplo, hoy la hora y el día, domingo a las siete, porque he tenido una serie de compromisos que no estaba en mi mano evitarlos. Entonces, he tenido una serie de compromisos que me han entorpecido un poco las rutinas, ¿no? Entonces, una disculpa por eso, pero, como siempre digo, es impagable el cariño que siento por esta comunidad canal y un abrazo muy, muy fuerte, especialmente a los amigos y las amigas de la diáspora porque me han reportado que las oleadas de frío, las nevadas, se han provocado bastante problemas y los niveles de frío son bastante altos. Entonces, bueno, abríguense, amigos, que están por allá, por Nueva York, en algunas zonas de Washington, abríguense y, pues, ya hay que pasar el cumbito. Ok, perfecto. Bueno, es importante destacar que en este podcast también vamos a hablar un poco de lo que ha acontecido y está aconteciendo en territorio ecuatoriano, y de ahí vamos a hacer un pivot a lo que ha pasado en territorio, pues, 503, que es lo que nos atañe, lo que realmente, pues, nos importa en este podcast. Pero, sobre lo que está sucediendo en Ecuador, don Giovanni, el presidente Daniel Novoa Thim ha intentado replicar el modelo que se implementó en nuestro país, pero se salió de control, según algunos. Desde su análisis, ¿qué pudo haber sucedido para que se saliera de control? Es muy fácil, el presidente encapsula, el presidente Bukele encapsula el tema del modelo de seguridad en una frase, no es una varita mágica, es un proceso ordenado en fases, con un fin estratégico y una serie de modalidades tácticas muy específicas, muy secuenciadas, muy ordenadas, fase por fase. Yo lo voy a resumir en una sola situación, que no es la única, pero digamos que para mí es la central, es, tú no puedes iniciar una lucha contra un grupo delincuencial o varios grupos delincuenciales ya arraigados, ya consolidados, sin aumentar tu pie de fuerza policial y militar, sin, digo sin aumentarlo, sin aumentarlo, manteniendo la misma legislación, absolutamente la misma legislación con algunas pequeñas modalidades que te puede dar, por ejemplo, el estado de excepción, en el caso de Ecuador, pero no sin un cambio significativo en constitucional y en la legislación, en el cuerpo de leyes, pero sobre todo no puedes emprender esa lucha frontal sin dos elementos fundamentales. Si vas a capturarlos, ¿dónde los vas a meter? Entonces, ahorita, recién reactivamente, ah, necesitamos cárceles más grandes, las van a empezar a construir, pero la guerra ya la habían empezado. El problema es, caos, que eso es lo que implica, es que es un plan puramente reactivo, pero hay un elemento mucho más importante. Esa guerra contra el crimen no se puede ni siquiera empezar si no limpias tus instituciones. La corrupción. El sistema judicial, la corrupción en la policía, el ejército y el sistema judicial en América Latina, pero sobre todo en Ecuador, era muy parecido a la corrupción que había en el sistema judicial salvadoreño, y en la policía y en el ejército. Prueba de ello es que el comandante en jefe de dos períodos del FMLN están prófugos de la justicia, acusados de pacto con los criminales, entre otras cosas, aparte de la corrupción. Vamos, lo vamos a hablar más adelante. Y que el jefe del ejército salvadoreño, en los dos períodos, está preso por ladrón y por haber sido padre de ese pacto con los criminales. Esa es la máxima prueba. Entonces, en Ecuador no se conjugaron los elementos que ordenan un proceso de este tipo. Es una respuesta puramente reactiva y así no se puede. Entonces, bueno, en el contexto de lo que está diciendo el señor Giovanni Galea, es que uno de los principales problemas es la corrupción, es importante destacar que se escaparon los principales, o si no de los principales, narcotraficantes, miembros de estructuras delincuenciales, me refiero a los capos de Ecuador, se les escaparon, se les fugaron con un pitazo el 7 de enero. Pero no solo eso. El 19 de enero, 18 o 19 de enero, asesinaron al fiscal, bueno, al fiscal anticorrupción, antimafia, mejor rectifico. O sea, no cualquiera. Y justo en un momento en el cual él iba en su vehículo sin seguridad. Y esa decisión la tuvo que haber tomado esa misma mañana. O sea, que en cuestión de horas se filtró la información, la enviaron, ejecutaron una operación seguramente, y bueno, ahí está. O sea, la corrupción, lamentablemente, parece que descampa a sus anchas, bueno, acampa a sus anchas, y eso lo está dificultando. Pero tenía una pregunta que hacerle en referente a esto, Giovanni, y es, ¿cómo considera usted la reacción por parte del gobierno de Novoa? Pero ya me lo dijo. Es reaccionaria, es reaccionaria. ¿Cree usted que con este tipo de formato pueden conseguir algo? ¿Y con las decisiones ya tomadas y adoptadas? No, es imposible, Carlos. Es imposible empezar, no ganar, no estoy hablando de ganarla. No, es imposible empezar la lucha con esos elementos, con esos obstáculos. Corrupción en la policía, en el ejército y en todo el sistema judicial. Con unas leyes, con una legislación que todavía es garantista. Es decir, hay que ajustar todos esos elementos antes de declarar la guerra. Antes de declarar la guerra, tiene que ajustar esos elementos. Entonces, mi pronóstico para Ecuador no es muy optimista en realidad. Ok. Esto me parece muy importante. Entonces, vas con varios kilos al combate, y con varios kilos al combate, ni correr, ni mucho menos pensar en otras cosas que mantenerte de pie. Es difícil. Ahora, me he fijado que la operación que está intentando ejecutar Daniel Novoa, y algunos ya lo advirtieron, se parece un poco a la de nuestro país. Se parece un poco a nuestro país. ¿Usted lo ve así? Y me refiero en la idea como tal. Sí, con algunas diferencias. Sí, 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 exactamente. De un lado, las diferencias más notables son, de un lado, Novoa, el presidente ecuatoriano, va a ser presidente diez meses nada más, y ya corrió uno o dos. Sí. Es decir, que le quedan ocho meses nada más, para hacer lo que piensa hacer. Por el otro lado, tiene una legislatura que no le es afín, la correlación de fuerzas con el legislativo. La bancada mayoritaria es la de Correa, es decir, es de izquierda, Novoa, es de derecha, es un empresario de derecha. Por la otra parte, una diferencia notable y muy importante, no se puede analizar el caso ecuatoriano ni asimilar al salvadoreño sin tomar en cuenta este elemento. Aquí el problema principal eran las estructuras pandilleriles, los grupos de pandillas, que llegaron a ser tres, digamos. La 18 partidos en dos facciones y la MS-13. Allá, aparte de la cantidad de grupos dispersos que hay, unos medios pandilleriles, otros más al servicio del crimen organizado, puro y duro, narcotráfico, que implica lavado de dinero, autos, mujeres, migración, es el crimen organizado a gran escala, que finalmente se corona en una gran red de lavado de dinero, donde ahí confluyen parte de la mafia italiana y parte o una buena parte de lo que se llama mafia albanesa, que eso tiene su importancia. Aquí no tuvo mucho peso, digamos, aquí de hecho nunca hubo cárteles de narcotraficantes. Los cárteles suramericanos lo que tuvieron aquí fue operadores, colaboradores, músculos, las pandillas le sirvieron para eso, pero no tuvieron, no desarrollaron aquí cárteles locales. El famoso aquel caso de Chepe Diablo y el cártel de Existepeque, ¿no? Sí. Eso nunca existió, eso es un invento de Héctor Silva. Nunca existió, esa fue una leyenda. Nunca hubo un cártel de los perrones. Entonces, esos eran contrabandistas y usureros, sobre todo contrabandistas. Honduras, El Salvador, Guatemala, El Salvador, en las dos fronteras, con Honduras y con Guatemala. Y entonces a eso les pusieron como cárteles, pero eso no, en El Salvador no tuvo mucho peso. Pero en cárteles de ese tipo se había crimen organizado, por supuesto. Era un crimen organizado incipiente y el fenómeno cualitativamente y cuantitativamente mayor es el de las pandillas. Ese fue el que nos creó el gran problema. En Ecuador, en cambio, sí tiene un peso enorme el crimen organizado, que esas son otras palabras. Es el mismo caso de México, digamos. Ok, perfecto. Bueno, vamos a dejar el tema de Ecuador hasta acá, pero vamos a hacer un pivot. Eso es lo que les estaba diciendo al principio. Y es que en el 2009 estaba gobernando Rafael Correa. Rafael Correa, como ya lo comentó el señor Giovanni Galeas, es un integrante de la izquierda internacional, por decirlo de alguna manera. Pues bueno, en ese mismo 2009, él creó una especie de pacto entre las pandillas. Llegó a legalizarlas. Dijo que los Latin Kim eran Boy Scout. Eso se ha hecho viral el video ahí, ¿verdad? Y ha sido fuertemente criticado. Es más, voy a mostrar algo que el señor Giovanni Galeas posiblemente no vea si no tiene otra pantalla por acá. Tuve que haberse lo enviado antes, pero se me traspapeló. Y bueno, voy a cambiar de cámaras y les quiero mostrar esto. Nada más y nada menos que el 17 de enero la BBC News Mundo publicaba, cuando Ecuador se enfrentó a un aumento de homicidios y de bandas callejeras juveniles en el 2000, el gobierno de Rafael Correa adoptó un enfoque inédito. Legalizarlas. Y aquí se refiere entre algunas, pues, los Latin Kim. Cito un párrafo. Buscó mecanismos para legalizar, institucionalizar y reconocer la existencia de estas pandillas para que se les diera una salida socioeducativa, explicó Villavicencio a BBC Mundo. Sobre esto, pues, ya reaccionó el señor Rafael Correa, como ustedes pueden ver acá, el 18 de enero de este 2024. ¿Por qué lo presentó esto? Por lo siguiente, ese mismo año, 2009, Mauricio Funes llegó al poder. 1 de junio del 2009 llegó a la silla presidencial Mauricio Funes, ya como presidente en funciones. Años después se supo de un pacto entre el gobierno y las pandillas, de lo cual se ha hablado muchísimo en medio de comunicación. Esto se ha llevado a los tribunales, evidentemente lo tiene la Fiscalía General de la República. Y yo le quiero preguntar, Rafael Correa, gobierno de izquierda. El Salvador, gobierno de izquierda. ¿Tuvo algo que ver eso que sucedió en Ecuador, en nuestro país? ¿Hubo influencia de la izquierda internacional? Sin duda, pero es más correcto decir eso último. La izquierda internacional o latinoamericana, que se puede usar deliberadamente la palabra, se cartelizó. Se cartelizó, y uso específicamente la palabra cartel, asociada a cartel como organización de narcotraficantes. Ok. Porque hay un cartel de los soles allá en Venezuela. Ah, sí, claro. En Venezuela. Sí. Bueno, ¿por qué es más exacto decir la influencia de la izquierda latinoamericana y más que de Ecuador? Porque la relación real entre Ecuador y El Salvador, entre Funes y Correa, nunca fue buena. No hubo una réplica del modelo de Correa acá. No, lo que hubo fue que tanto Funes como Correa, cada uno por su lado, fueron incluidos por un pensamiento tradicional de la izquierda. Y es lo siguiente. En términos generales, se dice, se ha dicho mucho, se ha normalizado la frase, la derecha reprime, la izquierda previene. Es como una obsesión en la izquierda, el tema de prevención. Hay que prevenir. Pero en los hechos reales suena bonito, antes que tener que usar la fuerza, deshacer los problemas cuando estos son manejables todavía. Enfrentarse a los problemas cuando estos están surgiendo y no cuando ya están consolidados los problemas. En términos generales suena bonito, prevenir el problema es que por sus deformaciones propias y sus ineficiencias, su incapacidad de entender la realidad real, por tener esos lentes deformantes que es la ideología. La izquierda, desgraciadamente voy a tener que decir esta frase, en toda América Latina, en toda la historia, previene lo que ya ocurrió. Es decir, es una paradoja lo que estoy diciendo, pero lo que hacen en los hechos es prevenir lo que ya ocurrió, intentar apagar un incendio repartiendo manuales de prevención de incendios cuando ya el incendio está desatado. O querer apagar un incendio con misopos de agua bendita. Eso no se puede hacer. Entonces, eso se explica cuando yo digo que es lo que hizo la izquierda en el poder. Es porque que hizo exactamente lo mismo que hizo Correa en Ecuador, que es lo que pensaba o piensa hacer o pensó hacer en Colombia, ¿cómo se llama este señor? Ya está el nombre, me he olvidado. Gustavo Petro. Ese Petro, milo. Que era financiar al delincuente para que deje de delinquir. ¿Cuánto robas al mes? Mil dólares. Ok, te lo voy a dar yo. El Estado, ya no robes. Solo ve a unos seminarios de filosofía, ahí a la universidad, dos horas al día. Y además te voy a dar un título de licenciado. Y además te voy a subsidiar la renta de un departamento y tal, y tal, y tal. Eso lo anunció Petro, lo dijo. Eso es lo que hizo Rafael Correa con grupos de pandilleros, incluyendo a los Latin King. Diciéndoles, para que dejen de delinquir, mejor el Estado les va a dar una ayuda, les va a financiar para que ustedes no tengan que delinquir. Y se hace la cuenta, ¿cuántos relojes robas al día? ¿Cuántos celulares robas al día? Diez. Bueno, yo te voy a dar lo que vale esos días, ya no vas a tener que robar. Eso es absolutamente estúpido. Lo hizo Correa ya. Digo, lo hizo, lo prometió Petro. Correa lo hizo, de hecho, institucionalizó el subsidio a miembros de pandillas y a las pandillas en sí mismas. Le dio razón jurídica y todo eso. Y es lo que hizo aquí Mauricio Funes con el programa Pati. Pagarle a los pandilleros. Para que, y darle dinero para que pusieran panaderías, funerarias, tiendas, en fin, y programas para que supieran cultivar hortalizas, otros para que se pusieran a cuidar gallinas o pollitos, con la ilusión de que pusieran granjas de huevos. Nada de eso funciona. Nada de eso funciona porque estás enfrentado a mente criminal. A mente, eso, mente criminal que no opera en la lógica del mercado de trabajar, producir, vender, obtener una ganancia, pagar una planilla. O sea, no, no, no operan así, no operan de esa manera. Es más fácil extorsionar. Y en el curso del programa vamos a ver que el principio ordenador de todo eso tiene que ver con dinero, con nada más. Claro. El problema central de todo esto es la codicia. Ok, perfecto. Bueno, de aquí hicimos el pivot. Yo le quiero preguntar algo para que nos organicemos en la base de este podcast. Sobre la tregua entre los gobiernos del FMLN y las pandillas, por lo general, se tiene la idea de que fue una a lo largo del tiempo. ¿Es esto así? ¿O hubo algún quiebre, algún reinicio? ¿Cómo se dio tanto en el de Funes como el de Seren? El pacto, el acuerdo. Sí, sí. Yo creo que se trata de un mismo pacto, con el mismo propósito, los mismos objetivos. Pero, con una variante en el caso de Funes y con respectiva variante en el caso de Sánchez Seren. Perdón que le interrumpa, perdón que le interrumpa, don Giovanni. Es que le hago esta pregunta por lo siguiente. En la salida de Funes, específicamente en el año 2015, la cantidad de homicidios se disparan a niveles estratoféricos. 2015, 2016, que por lo que entendería es uno de los años más violentos, 2017, 2018, son años realmente oscuros, los de Salvador Sánchez Seren. Por eso es que yo le pregunto, ¿hubo algún quiebre, hubo algún inicio, algún final? Por eso va la pregunta. No, el pacto es el mismo, solo que en un caso con unas variantes y en el otro con otras variantes distintas. En otros casos hubo una notable mentira, hipocresía por parte del Estado, por parte de los jefes, del Ejecutivo. Ineficiencia absoluta en los dos casos, falta de voluntad real de enfrentar el problema y más bien taparlo. Y finalmente sacar beneficio del problema, rentar políticamente, en algunos casos hasta económicamente del problema. En los dos casos. El pacto fue apoyarse en la pandilla. Apoyarse en la pandilla. El tema ni de Funes ni de Sánchez Seren fue reducir homicidios nunca. Eso solo era un factor, reducción de homicidios para rentar políticamente. Pero tú puedes matar y dejar el cuerpo, como hizo el directo, hacer exactamente lo mismo que hizo Linco en las muchachas del centro de San Salvador, que la descuartizó, la decápito y tiró sus miembros en espacios públicos, tan públicos como el Parque Libertad, en el centro del corazón de San Salvador. Ahí dejó la cabeza de una de estas muchachas, de Rosa Enes. La diferencia con el directo es que el directo hizo exactamente lo mismo. Torturó, descuartizó, decapitó a las muchachas por las que van a meter a un pozo. No les interesaba que la población viera los cadáveres. Y tiró todos los cadáveres, sus víctimas, que no fueron solo tres muchachas, una gran cantidad solo se le acusó, nada más en el primer proceso de 17. Hay una diferencia. El crimen es el mismo. Al viejo Lin le interesaba el terror. Tenía un propósito más allá de matarlas por placer, por venganza, por lo que fuera. Tenía un propósito aterrorizar. Para, en un caso, demostrarle a la MS, tenemos el poder en este territorio, darles palmo a palmo el control del centro de San Salvador y de todo el país. Ese es un mensaje para la banda rival, para la MS, en su disputa por el control territorial. Pero avisarle también a los ciudadanos, a lo que ellos llamaban los civiles, que a la pandilla se le respeta. Y a la pandilla se le respeta solo y se hace respetar. Y se hace respetar matando. Es decir, aquí te dejo este cadáver, esta cabeza, y así voy a matar al que no me pague la renta en la extorsión. Yo no estoy jugando. A mí me vas a pagar la renta. Por eso, amigos, el crimen, el asesinato para la pandilla, es un delito instrumental secundario. Es auxiliar. El asesinato le sirve para potenciar su verdadero delito, su objetivo uno, que es la extorsión, es la renta, es el dinero. Pero en ese punto es donde se pierden periodistas, analistas de derechos humanos y todo esto, que tienden a ver desde cualquier otra perspectiva el problema de la delincuencia, el problema de las pandillas. Por ejemplo, desde el punto de vista del antisistema, de que es el sistema el que está mal, y ellos son excluidos y, por lo tanto, es una reacción de excluidos. Y como son excluidos, marginados, entonces alguna relación, alguna razón relativa tienen en su actitud o algún pretexto, algún perdón por lo que hacen, porque son orillados a hacer eso por el sistema. Eso no es cierto. Eso no es verdad. El principio ordenador para estudiar el problema de la criminalidad y de las pandillas es la codicia. Todo va hacia el dinero. El asesinato solo es instrumental. Ellos lo que quieren es dinero y poder. Sí, sobre eso ya hablamos en dos podcasts, el tema de cómo se intentó lavar el accionar de las pandillas en base a decir que ellas eran las víctimas iniciales y que por ser víctimas ellos hicieron esto y posteriormente hablamos de dónde está el dinero de las pandillas. Por cierto, dos podcasts que ya realizamos con el escritorio y periodista Giovanni Galeas. Giovanni, ¿pero qué pasó entonces en ese segundo gobierno de Salvador Sánchez Serén que se disparan los homicidios? Cuando yo te digo que se trata del mismo pacto es que los actores centrales en los dos casos fueron los mismos. Un gran articulador de los dos pactos fueron el entonces ministro de Defensa de los dos gobiernos, un guía payés, que lo fue en el de Funes y lo fue en el de Sánchez Serén. El negro Mijango, que era su operador, estuvo en las dos fases también. Muchos de los jefes policiales fueron los mismos, que operaron el primer pacto con las pandillas, el de Funes. Los jefes policiales, algunos que están presos, otros congelados, siguieron siendo jefes policiales en el caso de Sánchez Serén. No. Y el máximo articulador político en los dos gobiernos, por lo menos en parte del último gobierno y en todo el gobierno de Funes, fue el mismo, el superministro, el superfuncionario que era Hato Asbun, de la UCA, un intelectual de la UCA. Él era ministro de Educación, de Comunicaciones, jefe de gabinete, prácticamente el hombre de poder, el hombre fuerte. El hombre fuerte, sí. Pero Hato Asbun era un intelectual que sabía cero de estrategia, de cosas policiales y militares. Pero él fue muy importante como jefe de gabinete, como superministro de los dos gobiernos. Entonces, estoy hablando del mismo ministro de Defensa, del mismo, prácticamente el mismo equipo policial y la misma estructura militar. Por lógica, el pacto cambió coyunturalmente sus acentos, digamos, sus variantes tácticas, pero en lo fundamental era el mismo. Vamos a centrarnos en el gobierno de Salvador Sánchez Seren, porque del Defune se ha hablado bastante. Según las investigaciones que usted ha realizado como periodista y escritor salvadoreño, ¿a qué acuerdos habría llegado ese gobierno con las pandillas? Te doy una explicación base que sirve para entenderlo todo. Todo el tema es el siguiente, tiene que ver con este señor al que mencioné, Hato Asbun. Hato Asbun fue el creador, él es el superministro de Funes, obviamente, y era el segundo al mando en el gobierno de Sánchez Seren, el jefe de gabinete, todo. El creador del plan El Salvador Seguro fue Hato Asbun. El Salvador Seguro era el plan con que Sánchez Seren decidió enfrentar la delincuencia públicamente. Dicho, este es mi plan para enfrentar a la delincuencia, se llama El Salvador Seguro. Diseñado en un escritorio, no en su parte operativa, sino en la parte administrativa por Hato Asbun. Políticamente aprobado por Sánchez Seren y su equipo. Hato Asbun, su especialidad era financiar, es decir, obtener dinero de la comunidad internacional de gobiernos amigos para financiar al gobierno. Ese fue el trabajo que él hacía. No era, en realidad, ni ministro de educación, ni nada. Todo era para obtener financiamiento para el Estado, obtener dinero que no tenían. Esto era la especialidad de Hato Asbun. Él financiaba, buscaba los mecanismos, era su especialidad, lo había sido en la UCA. Él hizo eso para la UCA, conseguir fondos para esa universidad, fondos internacionales. Hizo lo mismo para los dos gobiernos. El Salvador Seguro, como plan contra la criminalidad, era una sombría de grandes proyectos ONGs. Eran la mesa nacional de diálogo para enfrentar el problema del crimen en El Salvador. Esa mesa implicaba que, para conseguir dinero afuera, no te daban dinero si tú eras un guerrillero que estaba peleado con la derecha. No, ellos decían, todo es más viable. La comunidad internacional, la OEA, la ONU, las ONGs, todo, todo es más viable si nos vienen con proyectos consensados. La obsesión de Hato Asbun era lograr el consenso. Y por eso, en la mesa de diálogo en Capes, para enfrentar el problema de las pandillas, estaba representada la derecha, Arena, Fusades, Anep, la iglesia evangélica, la iglesia católica. Allí había juras, ahí había pastores evangélicos, ahí estaban los intelectuales de derecha, casi todos los que fueron columnistas de la prensa gráfica. En el tiempo en que yo fui columnista ahí, estaban Rafael Castellano, por ejemplo, en la comisión esa, en esa mesa de Capes. Entonces, había consenso, iban a comer semita, a tomar café, o chocolate, o poleada, y a platicar con Sánchez Serén y con Hato Asbun, fumaban puros, se tomaban un trajito, y platicaba de lo lindo. Ahí estaba el padre Toño, ahí estaba Mario Vega, aquel pastor que lo encontraron en un hotel con una muchacha, y que la maltrató a la muchacha. Sí, sí, sí. Ya no me acuerdo cómo se llamaba este, Riva o algo así. Ahí estaban todos. Había consenso. Sobre la base de ese consenso logrado entre izquierda y derecha, logrado es un decir. Ese consenso era que salía a pedir dinero a Hato Asbun, a la comunidad internacional. Este es un plan consensado. Y con ese dinero se financiaban una gran cantidad de ONGs que quienes las manejaban, los que estaban en esa mesa. Los pastores, por eso se hizo esa red de pastores, y por eso terminaron tan involucrados o tan ligados pandillas y algunas iglesias, y algunos pastores. Y algunos sacerdotes. Y algunos intelectuales. Este punto es muy importante. Es muy importante porque creo que no se ha abordado, porque se buscó dinero para que quedara en ONGs, no realmente para combatir o tratar de solventar el problema que se estaba desarrollando. Porque es que es lo que decía desde el principio. Con dinero obtenido para enfrentar la delincuencia, no se mejoró, no se aumentó el pie de fuerza policial y militar para nada. Ni en un solo objetivo. No era ese el objetivo. No se mejoraron los equipos, los medios y el armamento, ni del ejército, ni de la policía. No se compró tecnología. O sea, el plan no era enfrentar a las pandillas, sino darles algunos beneficios. El consenso incluía a los pandilleros. Vamos, este plan es tan bueno que tiene el consenso de izquierda, derecha y centro. Está avalado por toda la sociedad, por sus representaciones, por todas las ONGs e incluso por los pandilleros. ¿Por qué? Porque a los pandilleros, que es allí donde aprendieron, donde hicieron escuela, es ustedes lo que van a obtener de beneficios son beneficios carcelarios. Entonces, a ustedes lo que les vamos a dar es permiso para que tengan o chance o la oportunidad para que tengan electrodomésticos dentro de la cárcel, que ustedes se hagan cargo de las tiendas dentro de la cárcel, que tengan visitas conyugales o extramarías, o como se llame eso, visitas de prostitutas y tengan algunos beneficios como internet, wifi, pues, teléfonos y tal, pero llevemos la fiesta en paz. Por eso uso la frase prevenir lo que ya ocurrió. Es que las patillas ya estaban fortalecidas. A ver, pero es que por lo que usted me está comentando, don Giovanni, ahí ni siquiera estaban buscando prevenir, porque si nos ponemos en el punto de a nivel económico, también se colocó un impuesto a las telecomunicaciones y a todos los productos informáticos, por lo que recuerdo del 5%, que al final se traducían en millones de dólares y no se sabe todavía dónde fue para este dinero, o al menos... Esa es la explicación pública, prevenir. Estamos haciendo todo esto porque nosotros no somos represores. Nosotros somos víctimas de la represión como izquierda. Entonces nosotros optamos por prevenir. Entonces, esa es la explicación pública. Por supuesto que no lo hicieron. Pero la explicación es que era un gobierno desfinanciado que tenía que vivir pagando deuda que le había dejado arena y que ellos mismos engrosaron. Un gobierno que recaudaba poco porque en la Asamblea Legislativa le condonaban los impuestos a las empresas millonarias porque había telefónicas que no pagaban. Y hubo un problema. En la cárcel, de la cárcel, se sabía, todo el mundo lo sabía, salían a... El puesto de mando de las pandillas siempre estuvo en la cárcel. El cuartel general, el puesto de mando, el Estado Mayor de las pandillas. Allí estaba Alín y allí estaba el diablo de Hollywood. Presos. Sí, las universidades del mal. Y de allí no solo salían huilas. Allí se hacían enlaces telefónicos múltiples. Periódicos, constantes, donde había los famosos meeting de pandilleros, de palabreros, donde el link podía hablar con sus palabreros en la libre, o sea, en la calle, y donde el diablo de Hollywood podía coordinar con sus corredores de programa. Que son los mismos que palabreros, corredores de programa, corredores de tribu. Cada programa tiene varias clicas. Es la unidad más pequeña. Y cada tribu tiene sus canchas, varias canchas. Todo es lo mismo. Al final, todo es lo mismo. Tiene un comandante general, como yo decía la vez pasada. En un caso, el diablo de Hollywood, de la MS-13, y en otro caso, el link. Durante un tiempo. En la barrio 18. Esos beneficios, quiero decir, esa facilidad de tener la comunicación hacia afuera, todo el mundo sabíamos que las órdenes salían de la cárcel y aprobación, a quién extorsionar, con cuánto, a quién matar, por qué. Todo eso estaba manejado desde la junta de palabreros o de corredores dentro de las cárceles. Algunos policías, por razones que ya sería muy largo explicar, no todos estaban en lo mismo. Algunos policías veían esto como muy escandaloso. Y decían, bueno, hay que quitarle el Wi-Fi a las cárceles. Por lo menos que no tengan comunicación. Un día Payés operaba a favor de las pandillas, por supuesto en lo oscurito. Y en ese sentido se enfrentaba a los jefes policiales, algunos jefes policiales, que tenían interés en enfrentar a las pandillas. Ya vamos a hablar de eso. Y las diferencias entre Munguía Payés, entre el ejército y la policía fueron notables al punto que Sánchez Seren los tenía que llamar acá para tratar de mediar y decir, no, hombre, hay que llevar la fiesta en paz entre nosotros también. Pero Munguía Payés tenía suma desconfianza de la policía y la policía de Munguía Payés, y todos contra el fiscal. Y el fiscal contra todos. Era una descoordinación absoluta. Esto es importante lo que voy a decir. Algunos jefes, esto yo lo escuché en una de esas reuniones de consulta a las que yo fui a Capres. Esto yo lo escuché directamente dicho por un jefe policial y voy a decir el nombre y apellido, Howard Cotto. En ese momento ya era el director de la policía. Y Howard Cotto dijo en una reunión, y después me lo explicó a mí, dijo la siguiente frase, si las telefónicas no obedecen el llamado del gobierno, porque no eran orden, eran llamados, por favor, reduzcan la potencia del Wi-Fi en la zona de las cárceles, o quiten la señal, y nunca la quitaron. ¿Por qué? Era parte del mercado. Los palabreros presos, los pandilleros presos, pagaban unas fortunas en facturas, miles de dólares por cada teléfono, porque vivían en esas hablando, gastaban muchísimo en Wi-Fi y en teléfonos y en tal. De las telefónicas nunca quisieron ni siquiera reducir la señal. Y ponían ahí unos sensores, pero eran de mentira. Y Howard Cotto dijo en esa reunión, y después me lo explicó a mí la siguiente frase, si no reducen, si no reducen la señal, yo voy a ir con mi gente, y con Almágana y Yacha, vamos a tumbar las torres. Lo voy a hacer. Yo sabía que en la Asamblea Legislativa, que creo que si Frío Reyes, o no recuerdo si era Lorena, estaban negociando a muchas bandas, con Arena, con Parker, y con las telefónicas mismas, ese tema. Las telefónicas decían, nos van a afectar a nosotros en esta economía. Eso es lo que quieren, señor gobierno. No, hombre. Esto es ganancia para nosotros. No intervenga en nuestro mercado. Y allá estaban negociando. El legislativo y tal, Howard Cotto fue una salida de él. Decir, bueno, pues yo voy a ir a tumbarlas. Yo voy a ir. No pude. Ok. Ni una sola. Ni una sola. Dime. Ok. Me parece también importante lanzar esta pregunta. ¿Quiénes eran los hombres fuertes en el gobierno de Serén en materia de seguridad? Bueno, mira, Sánchez Serén estaba inhibido de ser jefe de nada. Por su debilidad intelectual. Sí. Por su escasa capacidad de coordinación de trabajo. Ese señor pasaba o dormido, o jugando con pajaritos preñados. No tenía capacidad de estar al mando de nada. Y todo lo delegaba. Entonces, habían otros. Siempre te he dicho esto. Cuando se trata de problemas que tienen que ver con pandillas y con guerrillas, con narcotráfico y tal, se manejan códigos de clandestinidad. Y es muy difícil entonces decir, no es como una empresa que dice, este es el gerente, este es tal. No. En las pandillas, en el mundo del crimen, incluyendo en la guerrilla, hay códigos de clandestinidad. Es muy difícil decir, este, 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 tal función, tal función, tal función. Porque todo es pantalla. Todos son juegos de apariencia. Porque lo real no lo muestras. Pero tú puedes deducir algunas cosas. El jefe del ejército. El jefe de la policía. El jefe de inteligencia del Estado. El jefe de inteligencia penitenciaria. Bueno, al final, quienes conforman el gabinete de seguridad. Toman las decisiones. Ahí estaba Muriapayez. Ahí estuvo Landa Verde, que era el primer jefe de policía. Y luego Joguar Cotto, que heredó la dirección de la policía. Porque Landa Verde se movió al Ministerio de Justicia. Bueno, esos eran los jefes. No hay que buscarles más. Habían otros, claro. Bueno, el de seguridad del Estado, su seudónimo era Dula Santa María, se me ve el nombre siempre de ese. Don Giovanni, pero hay una cosa muy importante. Hablamos de un gobierno... Eduardo Linares. Eduardo Linares. FMLN. Y, como usted ha aprendido en la serie de podcast, que el FMLN suele tener operativos, pero en ocasiones son operativos. Quien da realmente las órdenes, quien mueve, son otros. ¿Ya? Por eso, mi pregunta también me enfocada, dentro del gobierno de Serén, quién tenía, o quiénes podrían haber tenido, el poder de manejar estos, esto, por decirlo de una manera, las políticas de seguridad, que luego las ramificaban para abajo. En efecto, era un poder compartido, era un poder que no estaba, como no había poder, mira. Cuando hay cuestiones militares, una de las pocas cosas, en las que Che Guevara tenía razón, absoluta, pueden decir, el mando es único y centralizado. Dejémoslo de retóricos. El mando es único y centralizado, pero para eso tienes que ser líder. Ok. Es que Serén no era líder. Sí, sí, sí. Entonces, el mando se dispersa cuando uno tiene un liderazgo fuerte. No hay un comandante en jefes. No hay un primus inter pares. Perdón, este es un latinajo. Sí, sí, sí. En latín se dice, primus inter pares quiere decir el primero entre los iguales. Sí. Todos son iguales porque todos son comandantes, pero hay un comandante en jefe. Ese es primus inter pares. Primero entre los iguales. Sánchez Serén no lo era, pero en un día Payés tampoco era un líder. Él solo gobernaba su estado mayor en el ejército, pero el jefe de la policía, ni Landa Verde, ni Howard, eran líderes. Manejaban su finquita. Sánchez Serén no era líder de nada. Jato tenía un poder formal. Entonces había varios factores jalando cada uno por su lado. Eso era lo que pasaba en realidad. Sí, es que eso, perdón que le interrumpa, don Giovanni, es que eso sí lo entiendo, pero mi pregunta iba enfocada a quién había delegado Sánchez Serén de ser ese hombre fuerte, si es que delegó a alguien, ¿verdad? No delegó a nadie. No, es como te digo, el poder formal, Sánchez Serén delegó en Atos Bum, Atos murió pronto en ese gobierno, pero delegó en él, pero esa era solo capacidad administrativa, formal, porque el poder tenía poder militar, un día Payés, poder policial, Landa Verde, estaban enfrentados, no tenía control sobre el fiscal Douglas Meléndez o el que le tocara. Entonces, había poder disperso. Así no se puede enfrentar al crimen. Entonces, no pueden buscar así quién fue el hombre que bajó la orden y que tomó la decisión. No, es que la decisión la tomaba muchas personas y eran varias decisiones que coexistían. No había ningún ideólogo en materia de seguridad. Ni siquiera los comandantes del FMLN, porque los betraderos comandantes de campo del FMLN ya se habían ido. Ahí se quedaron los inútiles. Ok, perfecto. Bueno, aclarado esto, quiero lanzar esta pregunta. ¿En qué momento se quiebra esas negociaciones entre el FMLN y las pandillas que derivó en ese alza, pues, estratosférica de homicidios que nos llevó a ser el país más violento a nivel mundial? Es cuando las pandillas aprendieron a negociar. Es cuando el viejo Lin y el diablo por primera vez aquella pregunta de si sabe más el viejo por viejo que por diablo, el diablo por viejo que por diablo, y que se resolvió aquí en El Salvador en el tema a ver quién va a imponerse, o el diablo de Hollywood o el viejo Lin, y que fue la guerra entre las dos pandillas, guerra a muerte, guerra sangrienta, por codicia, no por ninguna otra cosa, por nada, por dinero, esa es la verdad. Bueno, cuando ellos dos se juntan bajo el padrinazo de Murilla Payez y del negro Mijango para negociar políticamente con el gobierno aprenden a negociar y en toda negociación es decir, tú vas ganando en relación a las armas y a los efectivos que tienes en el terreno. La negociación solo es posible entre fuertes, nadie negocia con débiles. Exacto. Entonces, el viejo Lin y el diablo aprendieron a negociar bueno, quiero que se cumpla para los pandilleros que ya tienen cierta edad el tema de la media pena. Una vez cumplida la media pena puedo salir libre o tres cuartos perdón, dos tercios de la pena y una serie de beneficios penitenciarios procesales que ellos tenían como exigencia y le decían al gobierno eliminen tal decreto que autoriza los testigos criteriados, por ejemplo. Eliminenlos. Entonces, el gobierno podía decir ajá, eso querés, ajá, y por qué debo de hacerlo, ah, no, no lo vas a eliminar, bueno, este fin de semana vas a tener 100 muertos. Bueno, pues ya no vas a tener nueve muertos diarios sino que diez o quince o veinte. O, como llegó a ser en el caso realmente, efectivamente, en el de Jancho Serén, treinta homicidios al día durante todo un año. Y eso fue escalando. Sí. Pero, ¿escalaba por qué? Porque era la carta de negociación del INI y del diablo. Por eso es que pasaban en permanente comunicación entre la cárcel y la libre coordinando eso. Mira, me van a probar que todos tengamos celulares y podamos hacer los enlaces telefónicos múltiples. Nos lo van a probar. A cambio, démosle cerremos un poquito el chorrito. Bajemos de diez a ocho a nueve. Por lo menos esta semana para darle la muestra. Tenemos el control. No me vas a dar lo que te pido. Pues no vas a tener tantos cadáveres más en la calle. No me importa de quién sean. No son objetivos militares. No es que voy a matar policías. No, al viejito que va pasando, a la señora que va pasando. No importa. Vas a tener muertos en la calle. Y tanto Funes como Sánchez Serén le temblaban a la posibilidad porque la comunidad internacional, porque el gobierno de Estados Unidos, porque la embajada, porque la imagen, le temblaban a la cuestión. Y entonces recurrían a la negociación. Y todo esto sumado a que dieron no solo beneficios penitenciarios, sino uno más que era ya la negociación puramente política. Eso lo fueron aprendiendo los pandilleros. Don Giovanni, ¿puede subir un poco la voz, por favor? Me están comentando aquí que se escucha bastante abajo. Voy a intentar hablar más fuerte. Entonces, quizá va a parecer que estoy gritando o enojado. No, no, para nada, no. Entonces, los pandilleros aprendieron a negociar ya políticamente. Yo soy útil políticamente no solo porque te doy buena imagen si hay menos homicidios. Si me da beneficios. No, sino porque además te consigo votos. Te garantizo votos. Y hago que los adversarios tuyos tengan dificultades para votar o no voten comunidades enteras. Donde tiene el control ARENA, no los vamos a dejar salir o les vamos a quitar los dubios. Donde ustedes tienen posibilidades, van a votar en más a todos nosotros que lo vamos a ir a decir. Vayan a votar. Y en las campañas, aquí no entra nadie de ARENA. Aquí solo entra el FMLN. O al revés. Ok. Depende de quién pagara. Giovanni, por lo que entendería, entonces en el gobierno de Funes y al inicio del gobierno de Sánchez-Serem, las pandillas entendieron a plenitud el poder que tenían. Y en el gobierno de Serem lo llevaron a la ejecución, por decirlo de una manera, a pedir, pedir, pedir y pedir, bueno, no pedir, exigir en base a amenazas de asesinato de salvadoreños inocentes, beneficios carcelarios, beneficios a nivel de condenas, etcétera, etcétera. Pero ahora, viene un punto muy importante acá, y es el siguiente. La frase, juego contra fuego. ¿Qué nos puede decir sobre esto? Porque yo creo que esto es el, lo más importante, la cereza del pastel de este podcast. Sí, ya vamos concluyendo y vamos a aclarar esto. Yo creo que uno de los mejores podcasts que has hecho sobre este tema de seguridad en El Salvador es el último que hiciste con Ricardo Sosa. Por cierto, le mandó saludos efusivos y me dijo que le tiene un gran aprecio. Yo también, a él, y ya lo sabe. Y mucho respeto y admiración también. Creo que es, si no el mejor, de lo mejor que has hecho en este tema y de lo que se ha hecho en plataformas digitales, en medios de comunicación sobre el tema es ese programa porque es una síntesis muy condensada para entender la progresión del problema con toda claridad. Si no haya visto ese podcast, vaya a verlo. Trate de oírlo bien porque ahí está la explicación de la progresión del problema. Dicho esto, quiero decir, él utilizó algunos conceptos, Ricardo Sosa, en ese programa, dijo, hubo una orden institucional fuego contra fuego que fue salir a matar pandilleros. El Estado, la policía, yo, que fui consultado, como he repetido, por ese gabinete de seguridad y por esos funcionarios durante ese gobierno, yo no tenía ese nivel de información, no supe que había una orden institucional. Sé que hubo orden. Sé que salieron a matar a los policías, sí lo sé. Hubo masacres, hubo muchos pandilleros muertos en operaciones ilegales o de la policía. Eso sí hubo, lo sabía. lo que ignoraba es que hubo una orden institucional y eso tuvo un orden jerarquizado para que fuera, para que pasara eso y que esa orden se llamaba fuego contra fuego. Eso no lo sabía. Yo no lo sabía. Quedé sorprendido. Sí sabía que el hecho existió. A mí no me consta porque yo mantengo lo de el poder disperso dentro de esos dos gobiernos por la sencilla razón de que el jefe del ejército estaba enemistado con el jefe de la policía y los dos enemistados con el fiscal. ¿Y cómo podían operar? Así, esas instituciones llamadas a colaborar estrechamente en esa guerra. Entonces, lo que hiciera la policía lo boicoteaba el ministro de defensa. El ministro de la defensa iba con helicópteros con tanquetas 15 minutos o 7 minutos y medio a la campanera y salía o ponía en algunas avenidas de San Salvador unas tanquetas. Yo recomendé que les pusieran lucitas y que a la vez sirvieran como arbolitos de navidad públicos porque no servían para nada, absolutamente para nada porque no tenía la voluntad de combatir a la pandilla porque estaba en pleno pacto con ellos el jefe del ejército. Un jefe policial con sus hombres era en ese momento el jefe de la policía estamos hablando de marzo de 2015 se dio una masacre en una finca la finca de San Blas. Todo el mundo sabe hubo creo que ocho ejecutados uno de ellos se logró probar que no era pandillero y que fue ejecutado en condiciones sumarias es decir no combatió sino que a él lo arrodillaron y le pegaron un balazo de abajo arriba y ese no era pandillero esa es una ejecución sumaria eso no lo puede hacer la policía y los pandilleros presos todas las condiciones de combate dice que el combate fue simulado esos fueron masacrados y lo hizo la policía una unidad de élite de la policía por supuesto que alguien le dio la orden pero no necesariamente quiere decir que es una orden jerarquizada tal sino que mi interpretación de ese problema que no solo fue la finca de San Blas sino mucho cadáver en todo el país incluso aparecían videos de policías encapuchados infligiendo torturas a pandilleros dándoles patadas obligándolos a hacer cosas deleznables y eran como mensajes a las pandillas pero eran policías que sepultaban su boni su rostro pero eran policías era un periodo que fue breve por cierto que fue vamos a salir a matar pandilleros a cazarlos no a capturarlos los vamos a salir a matar mi interpretación de por qué pasó eso era justo por las contradicciones dentro del poder por la dispersión de poder y por la guerra entre poderes ese desorden permitió que se tomara una otra vez vuelvo a usar la palabra una opción reactiva los crímenes llegaron a ser excesivos más de 30 al día de promedio si hubo masacres masacres durante todo el año 2015 todo el año un mínimo de 30 cadáveres al día asesinatos violentos y muertes de policías porque para las pandillas ya lo hemos repetido pero no hace daño que lo repitamos más el enemigo natural no es la policía ni el ejército no le interesa enfrentarse a la policía del ejército de la pandilla ellos tienen un enemigo que es la mara rival las chavalas o las bichas como ellos le llaman la mara rival y el civil ya lo dije ese no nos interesa ese es lo que sirve para pagar la extorsión bueno pero cuando se empiezan a dar los crímenes de policía es porque la policía está matando pandilleros en esas condiciones y los pandilleros ejecutan una venganza es decir ni son muchos los policías y los militares los militares están con nosotros porque nosotros tenemos un pacto con Sánchez Seren sino que está focalizado en la policía entonces soy objetivo militar para mí la policía y la policía no tenía tiros no tenía gasolina no tenía auto no tenía tecnología no tenía nada pistolas oxidadas y cuando se iban de licencia a sus cantones los policías tenían prohibido llevar el arma iban desarmados tenían que dejar el arma entonces los pandilleros los agarraban cuando llegaban estaban relajados con sus hijos con sus y ahí los mataban empezaron a matar policías las pandillas y los policías como son grupos tienen eso que se llama espíritu de cuerpo y es a mí no me matas un homeboy impunemente sin que yo reaccione me tocas un homeboy me tocas un agente policial y te va a responder el cuerpo policial por lo menos un grupo grande de policías de áreas especializadas salieron a matar pandilleros los pandilleros se sintieron impelidos a la venganza y empezaron a matar policías y en algunos casos algunos soldados muy pocos pero era policías los que mataban a eso se me hace absolutamente lógico que alguien me ponga el nombre fuego contra cuerpo y que así se haya conocido repito que a mí no me consta pero lo encuentro absolutamente verosímil y sobre todo viniendo a la información del criminólogo Ricardo Sosa absolutamente caído del doctor Ricardo Sosa pasó en los hechos sí bueno hablando de hechos perdón que lo interrumpa don Giovanni hablando de hechos voy a hacer un cambio de cámaras porque les quiero mostrar esto me parece muy importante que sustenta lo que estamos hablando y es que en el 2019 la Procuraduría General para los Derechos Humanos lanzó un informe especial aquí lo pueden ver ustedes de entre el 2014 al 2018 se habrían ejecutado a 116 personas aquí lo pueden ver ustedes está lo tengo hasta subrayado en amarillo y voy a leer dos párrafos que me parecen muy importantes en consecuencia en consecuencia en atención al delicado contexto derivado de las políticas de seguridad adoptadas en los últimos años y de las serias implicaciones que éstas han tenido en el deterioro del respeto a los derechos humanos por parte de agentes estatales tal como se estableció anteriormente en el marco de su mandato constitucional la Procuraduría de la Defensa de los Derechos Humanos presenta el informe especial de las ejecuciones extralegales atribuidas a miembros de la Policía Nacional Civil de El Salvador entre el 2014 y el 2018 este informe es el resultado final de un esfuerzo de investigación sistematización y análisis de 48 eventos de ejecuciones extralegales y 8 tentativas de ejecución extralegal seleccionados de un universo de denuncias ojo a esto hablan de un universo de denuncias y casos investigados de oficio en diferentes delegaciones departamentales del país en el periodo antes señalado se refiere al 2014 2018 y en los cuales se privó arbitrariamente de la vida a 116 personas y bueno en esta otra parte mire aquí está el informe este es el documento donde lo he extraído me parece importante la página 31 la página aquí lo pueden ver ustedes el informe tal cual vamos a bajar a la página número 31 para que ustedes lo puedan observar repito esto lo pueden encontrar de manera directa en el portal web de la procuraduría o en algo otro esto no es privado ojo a esto este documento es público solo simplemente basta con googlear un poco y lo van a pillar vale esto me parece importante tabla eventos de ejecuciones extralegales según departamento y zona de ocurrencia en el departamento de la paz hubo un total de 12 san salvador 12 la libertad 5 san vicente 4 santana 4 cabañas 3 cuscatlán 3 usulután 2 san miguel 1 la unión 1 aguachapán 1 el total 48 víctimas según esto verdad algunas documentadas y por departamento o mejor dicho por municipios san pedro masaguat san pedro nonualco san luistal paz la catecoluca santiago bueno el rosario el paraíso de osorio y como ustedes pueden observar acá hay es un informe bastante completo el emitido por parte de la procuraduría general para los derechos humanos en el 2019 aquí lo pueden observar ustedes todo esto es extraído pues de este documento esto sustento esto prueba muchas de las cosas o ilumina muchas de las cosas que están ocurriendo hoy y que algunos no las entienden o fingen no entenderlas fíjate muy bien te voy a hacer una serie de preguntas y se las hago a ustedes a los amigos que están escuchándonos a ver mira quien estaba en el poder en ese momento el FMLN ok a quien le corresponde en el reparto que hicieron allá en el acuerdo de Chapultepec la procuraduría de los derechos humanos al FMLN los procuradores de derechos humanos eran afines al FMLN David Morales Beatriz Carrillo lo ponía la U en fin si le corresponde a ellos exacto porque la procuraduría de derechos humanos tiene que denunciar a la policía de actividades ilegales y tan graves como ejecuciones sumarias si la policía también era de izquierda eran guerrilleros tanto Landa Verde como Jaguar Cotto y sus estados mayores eran guerrilleros el que los fue a nombrar fue Benito Lara en el primer gobierno del FMLN todos antes todos eran de derecha Rodrigo Ávila Toto todos los jefes policiales Meneses todos eran de arena cuando llega al poder el FMLN el grupo de guerrilleros asciende al mando porque los denuncia otra institución del FMLN quien le filtraba al faro los videos de las ejecuciones y las denuncias quien porque el faro era tenía el privilegio de tener filtraciones de esa denuncia antes de que las hicieran oficiales desde donde por eso hablo de dispersión de poder de desorden de poder porque Munguía Payés protegía a las pandillas y estaba en contra de esa policía mucha de la información salía del equipo de Munguía Payés otra información salía de la oficina de derechos humanos otra información salía desde la fiscalía que era arenera y estaba en contra del gobierno de izquierda y dentro del gobierno de izquierda estaban unos contra otros eso explica por qué el faro rentaba de ese desorden de poder la información confluía en ellos le daba poder parte del gabinete que estaba en contra de el gobierno y eran parte del gabinete porque Mauricio Funes despide a su ministro de economía que era Dara Iresi el papá de Carlos Dada fundador del faro lo elige como ministro de economía y después lo despide porque un grupo en torno a ese señor le filtraba información al faro de interioridades del gobierno de Funes ese desorden en los dos gobiernos de izquierda en el gobierno de Funes y en el de Sánchez Serén fue permanente un día Payés tiraba para un lado algunos policías para otro lado o unas instituciones para otro lado y otros que se dieron cuenta de que con las pandillas era mejor llevar la feria en paz no por razones éticas por votos porque decían cómo podemos estar matando pandilleros y pullando el panal poniéndolo en contra de nosotros si después vamos a necesitar y hacer campaña a la campanera a Lourdes a Popa ahí van a dejar entrar a Arena y no a nosotros y van a votar por ellos van a orientar el voto hacia allá y entonces el diferencial con 200.000 votos podía ganar o perder al final se terminó ganando con 6.000 votos que fue Sánchez Serén pero ellos decían si tenemos 150 200 hasta un medio millón de votos que podemos incidir que podemos tomar a través de el pacto con la pandilla porque vamos a estar en contra de ellos no al contrario démosles teléfonos démosles wifi démosles celulares el problema del pueblo hay que ver a quien nos resuelve Superman o Mandrake nosotros queremos votos eso explica por qué el faro tuvo tanta información filtrada durante ese periodo es así qué es lo que ahora pasa que no existe esa dispersión de poder hay un comandante en jefe se llama Nayib Bukele él es el hombre que está en el puesto de mando y la policía y la fiscalía y el ejército están en perfecta coordinación como muestra como debe ser como lo exige incluso la constitución colaboración interinstitucional y como lo muestran las apariciones conjuntas de Mauricio Raza Chica jefe de la policía el fiscal Rodolfo el jefe de la fuerza armada y el ministro de justicia en perfecta coordinación van juntos a pedir las prórrogas van juntos a dar los informes especiales de seguridad y los ves trabajando en plena colaboración quiénes son los que están desfavorecidos en eso los que vivieron de la dispersión y la guerra entre poderes uno de ellos fue el padre pero también los otros el diario de hoy la prensa gráfica que recibían beneficios de eso eso es lo que ya no hay eso es lo que extraña me parece me parece algo muy importante don Giovanni que usted habló de que fuerzas élites de cuerpos de seguridad fueron los que ejecutaron estas acciones estos estas masacres estos homicidios voy a cambiar otra vez de cámara me parece muy importante también este otro punto porque en la página déjenme cambiar de cámara por acá en la página 25 de este informe perdón rectifico página 27 de este informe aquí lo pueden ver ustedes déjenme corroborar sí específicamente voy a leer parte del segundo párrafo la parte final del segundo párrafo la mayor bueno lo tengo aquí subrayado como ustedes pueden ver acá la mayor incidencia de ejecuciones extralegales en el mes de junio está en alguna medida asociada al periodo inicial del despliegue territorial de los llamados batallones élites antipandillas los batallones de reacción inmediata y de las fuerzas especiales de reacción El Salvador conocidas como FES que el gobierno salvadoreño realizó en mayo del 2015 como parte de su estrategia antipandillas efectivamente caos es que mira te cuento un antecedente que ilustra el nefasto papel que jugó la policía así desorganizada donde como te lo explicó el el criminólogo Ricardo Sosa es correcto tenían congelado fuera de la jugada al hombre que más sabía de grupos irregulares y del enfrentamiento contra la criminalidad al mejor oficial operativo al mejor jefe Ariasas Chico lo tenían apartado bueno en el año dos mil cinco se dio el asesinato de un pandillero famoso que le decían el cranky uno de los primeros palabreros amigo del viejo lín de infancia de los palabreros mayores que era su zona de operación era la Ibu y la zona Rosa él era el encargado de cobrar extorsión y vender droga y todo en una gran zona de San Salvador tenía un par un chupadero prostituta se llamaba el César ese señor estaba haciendo plata el cranky y no le reportaba las ganancias al lín le daba una cuota pero él hacía su negocio con su grupo de pandilleros de palabreros él repartía en su grupo cuando lín sale de la cárcel el dos mil dos después de cumplir diez años de sentencia lín lleva una decisión que es la de hacer la guerra total y frontal en contra de la MS-13 recuperar el territorio que había perdido la 18 y para eso necesita mira bien lo que te voy a decir para hacer una guerra lín lo tenía claro había tenido una experiencia en el FMLN como combatiente de casi dos años y casi dos años estuvo preso por eso también a principios de los 80 lín tenía esa experiencia de vida clandestina de guerrillero entonces cuando va sale lín de prisión el año 2002 para con la decisión de hacer la guerra desde adentro lín había preparado las condiciones sabiendo que su salida era inminente para dirigir y comandar esa guerra ¿qué necesitas? necesitas casas de seguridad donde esconderte y esconder a tus jefes necesitas armas municiones necesitas autos para moverte automóviles a veces lo robas pero también tienes que comprar necesitas muchísimo dinero para que tu homeboy tus soldados tengan las condiciones mínimas y no estén todo el tiempo preocupados por andar robando una cora sino que se puedan mover tengan su carrito tengan su arma sus para bueno para manejar sus medios y tal y estén relativamente tranquilos necesitas tenerlos tranquilos que estén enfocados en su labor exacto necesitas mucho dinero entonces linda la orden antes de eso en casi todas las comunidades bajo control de las pandillas había un acuerdo entre el palabrero local y los que vivían en la pandilla porque se conocían la gente de las palmas conocía al palabrero de las palmas conocían a Eddie Boy al chino tres colas que estaba ahí en la campanera eran cipotes que crecieron ahí pues y los conocían entonces había un acuerdo la gente lo que ellos llamaban civiles son tus vecinos tus tíos tus primos la gente que te vio crecer desde chico entonces decían no a la gente de la colonia nosotros nos la vamos a dañar vamos a hacer nuestras fechorías afuera y a la gente de aquí le vamos a pedir colaboración pasame una cora no dame un dólar pero no la vamos a dañar era un acuerdo no molestar a los civiles de tu propia comunidad es más defenderlos de la presencia agresiva de la mara rival ese era el primer concepto de barrio cuando Lynn sale dice no desde antes que saliera ya había dado la orden ahora vamos a cobrarle la renta a todos ya no solo a los negocios de la zona rosa ni a los negocios medianos no, no, no a todos tengo un taxi un carrito a todas las casas de la comunidad de acuerdo a sus ingresos nos tienen que pagar unos cubos o sea que el viejo Lynn es el que giró esta orden para cobrar en lo que ellos consideraban el barrio o consideran el barrio a los comercios porque como usted bien comenta y eso es cierto en un inicio aún había una frase de que en el barrio no se cobra ni se extorsiona ellos tenían esa muletilla esa palabra pero luego se deformó con los años se deformó y comenzaron efectivamente a robar es que empieza ahí con esa orden porque necesitaba limpiar el territorio de presencia de la MS-13 el diablo iba a reaccionar entonces Lynn necesitaba un sistema logístico eso es muy caro eso es muy caro usted necesitaba dinero además necesitaba dinero para él y su familia para los amigos palabreros y sus familias para que tuvieran sus mujeres carros camionetas que los iban a visitar a la prisión así en suburban así llegaba la mujer del viejo Lynn que ahora está presa también la esposa del viejo Lynn bueno para todo eso necesitaba mucho dinero y entonces dice bueno entonces vamos a cobrar a todos y el negocio de la droga la vamos a manejar nosotros directamente y a quien no nos esté reportando hay que apartar y no quiero ya huele pegas gente que consuma crack porque eso arruina a los homeboys entonces pueden beber alcohol y pueden fumar marihuana y consumir cocaína pero no durante la misión hay momentos para la vida si tienen ese permiso porque no es convento pero no quiero huele pegas no quiero el que ande con crack o piedra que les decía a ese saco lo maten y la cosa se puso dura en las comunidades empezaron a cobrar de renta a todos a las casas a todo mundo aunque fuera poco tenía que pagar porque necesitaba dinero para su guerra y para él al final todo es cuestión de dinero bueno la MS tenía que hacer lo mismo espérame yo lo voy con eso pero el problema es que el cranky tenía su propio negocio para él siendo palabrero le podía dar una cubota a Lin pero no trabajar todo para Lin y que él tenía su grupo a los que favorecía uno de los que favorecía era el muerto de las palmas bueno que termina que finalmente Lin ordena al chino tres colas que mate al cranky para arrebatarle su poderío en el negocio del narcomenudeo en la zona rosa en la Ibu en la Santanita en el centro de San Salvador contos estratégicos exacto entonces lo que porque matan al cranky el chino tres colas lo mata intentan matar al duque también ¿por qué Lin ordena eso? para quedarse con el mercado de la droga de los robos de autos que también había de las extorsiones de todas las rentas era por dinero ahí se perdieron muchos que han contado esta historia en libros en documentales que lo plantean incluyendo a los del faro como que fue una discusión la división entre sureños y revolucionarios una discusión entre quién tenía la razón de los dos entonces algunos hasta exagerando han puesto el cranky fue el mártir por el que se dividió la 18 así como lo oís titular el mártir el cranky fue el mártir que dividió a la 18 mártir y algunos dicen no Lin tenía razón porque Lin lo que quería Lin aparece siempre como más antisistema por todo su pasado revolucionario su retórica de centralismo democrático y tal no es que Lin tenía razón es el más claro en la cuestión antisistema no la razón la tenía el cranky es que el cranky era buena gente el cranky repartía era un pleito de dinero no de lealtades no de principios pandilleriles falso era un tema de codicia de dinero fue un pleito de dinero del que vivió a las pandillas Lin lo revestía de discusión política no es cierto allí se perdieron muchos tú necesitas un principio para explicarte un fenómeno necesitas un principio ordenador una perspectiva que te ordene todo el fenómeno para poderlo analizar si tú crees que la discusión entre las pandillas es por los estatutos pandilleriles que nacieron allá en las cárceles en las calles de los ángeles y que replican lo que pasó con la Big M la mafia mexicana y que todo se debe a aquel defensa del barrio defensa de la etnia contra los negros contra los blancos contra los chinos defensa de la hispanidad o de la latinidad de los grupos no es un pleito por el dinero que produce el negocio de armas de drogas de mujeres de coyotaje para pasar gente es dinero al final lo que está en juego si tú careces de ese principio ordenador terminas terminas como termina el paro haciendo novelas porque hay una frase dentro de los investigadores y es de algunos que conozco ¿verdad? es persigue el dinero persigue el dinero y sabrás la verdad porque todo te lleva ahí a donde está el cofrecito de oro son migas las que van dejando hasta donde está el cofre de oro eso se tiene que entender señores todo se mueve por dinero es más voy a soltar aquí que algo que quizás muchas veces muy pocas veces se dice la inseguridad es un negocio ojo a esto la inseguridad ha sido y es y será un negocio quien te diga lo contrario te está mintiendo la inestabilidad política también es un negocio todo en este mundo es un negocio lo que pasa que te lo revisten de derechas izquierdas centro verdes rojos moraditos todo es dinero todo todo es dinero voy a para cerrar este podcast cascado solo dame un minuto para contar un detalle que creo que no se ha contado vale suéltelo ha sido público eso se trata de lo siguiente me consta esto si me consta y me consta porque fui consultado para esto se me planteó fue lo siguiente en esa desesperación del año 2015 por el tema de el disparo de los homicidios hubo hubo varias propuestas como había varios grupos hubo varias propuestas una propuesta fue loca fue la de salir a matar obviamente no hubo una que fue bastante apoyada por bastante gente pero gente no con suficiente poder pero le gustaba Sánchez Seren era la de armar a la población civil en las comunidades y replicar aquí lo que era la experiencia de las defensas civiles en México era facilitarles armas municiones a directivas de comunidades pobres o remotas allá en el monte ¿por qué? porque la clase media había medio solucionado su problema con los vigilantes privados pagando la clase media y alta pagaba vigilancia privada por cuadra hasta dos vigilantes por cuadra cerrando los portones cerrando las entradas los accesos a la colonia con portones de hierro y controlando quién entra y quién sale y poniendo cámaras la clase media solucionó relativamente su problema con las pandillas pero quedaron desprotegidas todas las comunidades pobres todas que no tenían para pagar vigilancia privada por supuesto que ahí proliferaron agencias de seguridad de todo tipo de jefes de guerrilleros jefes guerrilleros que pusieron su agencia de seguridad ventas de armas ventas de municiones por supuesto que era un gran negocio entonces una propuesta fue hagamos las defensas civiles aquí démosle armas a la gente y que ellos que no tienen para seguridad privada nosotros ayudémosle con un subsidio del estado a esas comunidades que nombren a sus vigilantes digamos comunales y nosotros les vamos a facilitar las armas el gran problema es que ya había con ese concepto ya había problemas graves en México y que algunas voces por ejemplo cuando a mí me plantearon eso yo lo que les dije es ¿saben quiénes van a ser los primeros jefes de esos comunales? los pandilleros ¿y les van a dar armas? ¿quiénes van a recibir esas armas? los pandilleros así va a ser ¿y saben qué van a provocar? otra vez orden los orejas los asesinatos tal y tal y fueron reculando eso estuvo a punto de aprobarse ¿qué año don Giovanni? eso fue entre 2015 y 2016 de hecho yo en un periódico que se llamaba el Salvador Times yo era el editor político de ese periódico yo publiqué un reportaje sobre eso ahí está en ese periódico esa propuesta no conté algunos detalles porque eran fue prácticamente en el momento fuente de 2016 2015 2016 pero a Sánchez Serén le gustaba la propuesta era absolutamente inviable absolutamente inviable o sea le quería dar le quería dar armas a civiles que no las sabían utilizar y no dárselas a los policías que ya estaban medianamente entrenados la explicación era de un de una retórica de izquierda revolucionaria falsamente teórica de pasar absolutamente era los pandilleros son un escalón de fuerza son un escalón de fuerza ya no se trata de el vago de la esquina ahora la reina del pueblo el cura del pueblo el maestro del pueblo son pandilleros o colaboradores de las pandillas ya tienen un cuerpo social ¿cómo le vas a ganar la guerra? frontalmente no podés no tenemos ni policías ni nada no hay suficiente esfuerzo ya son demasiado y demasiado fuertes entonces ¿qué es lo que le podemos oponer en términos de viabilidad? otro escalón social eso es una teoría de las viejas guerrillas el tema de las masas claro entonces pero eso no era viable de hecho no fue viable se asustaron Sánchez Herén era muy asustadizo y se asustó cuando le dijeron que le iban a acusar de estar armando el padrón de la muerte y se asustó Giovanni le quiero leer un artículo publicado en el periódico digital El Faro con fecha déjeme dársela por acá 20 de mayo podemos evitar eso no tengo ganas no no pero es que tengo una razón es que me duele una muela cuando me pensionan bueno entonces no lo vamos a leer pero se lo voy a parafrasear vale supuestamente supuestamente Salvador Sánchez Herén al finalizar su gobierno dejó a Oscar Ortiz como el encargado en materia de seguridad creo que Oscar Ortiz es una nulidad Oscar Ortiz no es alguien que habla Oscar Ortiz nunca fue jefe militar andaba ahí pues como hasta yo anduve ahí pululando pues sí pero es una nulidad política y en la historia de la guerra militarmente Oscar Ortiz pintura estilo hablar ok no representa nada no representa fuerza ni poder ahí está SMLN eso eso para utilizar Giovanni me parece muy importante esta pregunta antes de cerrarme solo tengo dos preguntas para hacer Giovanni la primera ¿qué hicieron o dijeron organismos internacionales ante estos informes por parte de la Procuraduría General para los Derechos Humanos que como usted ya comentó históricamente ha estado en manos de la izquierda en manos del FMLN ¿qué hicieron? ¿qué dijeron en toda esta etapa tan oscura? lo mismo que dicen ahora del plan del régimen de excepción se asustaron ¿cómo? policías matando pandilleros ejecutándolos sumariamente no esto es y entonces ¿cuál era su fuente? otra vez el faro y se asoció con ellos y entonces se asustaron le reclamaron a Sánchez Seren y Sánchez Seren se asustó acusar a mí de genocidio a estar matando gente no, no, no ¿cuál es el punto de la comunidad internacional? el garantismo de los derechos humanos incluyendo de los criminales ¿no? o sobre todo de los criminales ¿verdad? claro que reclamaron claro que reclamaron y por ese reclamo es que dieron vuelta tan rápido ok por eso fue fugaz la medida fuego contra fuego eso fue rápido ok fue fugaz eso me parece muy interesante me parece muy importante o sea que eso fue lo que hizo un cambio de 180 grados en esa decisión errático es que nunca tuvieron plan contra criminal no hubo plan el plan El Salvador Seguro era un plan para financiar al estado salvadoreño quebrado por eso aparecía como jefe de eso un señor que no sabía nada de eso que era Jato de Bum el plan El Salvador Seguro era una sombría y un montón de ONGs que rentaban de ahí y el estado se favorecía ¿y qué pasa con las embajadas? bueno las embajadas hacían el papel que les tocaba durante el bipartidismo unas esperando que Arena retomara el poder apoyando Arena otras para lograr beneficios para las empresas de sus países acá ok para negocios bueno haciéndose cómplices en alguna medida del FMLN pero en general todo el mundo contento con cómo estaba la situación de lo que ellos llamaban alternancia y que al final terminaron llamando como una democracia sí funciona la democracia claro funciona es democracia porque gana uno gana el otro puede ganar uno puede ganar el otro y decían bueno y nosotros podemos hacer negocio aquí y podemos vender armas bueno entonces ok bueno perfecto creo que este podcast ha quedado bastante interesante hemos entendido bastante de ese fuego contra fuego hay una pregunta que todavía se me queda aquí en el tintero no la puedo dejar don Giovanni voy a hacer lo más breve posible se ha judicializado alguno de estos casos y se ha investigado profundidad mejor dicho estos casos porque yo entiendo algo una cosa es investigar al policía y otra cosa es investigar el hecho en macro porque uno es el ejecutor no 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 muy concretamente creo que hay tres o cuatro o hasta cinco podría ser policías de esa unidad élite que fueron puestos en prisión fueron procesados y creo que ya salieron eso fue todo lo que hubo investigación investigación profunda por parte de las autoridades en este caso de la que persigue el delito no ha habido no no ok bueno perfecto Giovanni estamos cerca de de una contienda electoral y esto no se lo quería hacer pero me gustaría saber su opinión sobre sintetizada porque ya el tiempo nos comió sintetizada que que opiniones tienen las últimas encuestas hemos visto dos de la UCAM una de la SIGGALU una de Fundaungo estamos hablando que Fundaungo es algunos lo catalogan como de izquierda la UCA ya sabemos SIGGALU es pues una casa encuestadora internacional mexicana y bueno ya tenemos ahí la UFG pero todas estas le dan un triunfo arrollador a Nayib Bukele bueno pues eso eso es la realidad salvadoreña según el método científico esto es lo que arroja la opinión que el estudio opinión pública Nayib Bukele gana con un piso de 80 de más del 80% y un techo de más del 90% este es el promedio más general y compartido por todas las encuestas gana con más del 80% como piso o más del 90% como techo esto te lo dicen todas las encuestas y también te dicen que la oposición ni juntos revueltos licuados o como quieran llega al 10% en ningún caso difícilmente al 7% esta si esta es la realidad por lo menos la que la ciencia puede medir con limitaciones de márgenes de error que la misma metodología está dentro de la metodología el manejo de márgenes de error bueno si esta es la realidad lo que hay en el Salvador no es una contienda política es política y electoralmente una masacre una masacre y un factor de oposición que crea otra cosa que no sea eso me está haciendo más que el ridículo y cuando se llega a situaciones como esta termino con esto solo hay dos opciones que lo estamos viendo en la realidad no te queda más ni al Chino ni a Luis Parada ni a Joel Sánchez no les queda más que poner cara de bravos y sacar la caja de lustre como ya lo están haciendo ok perfecto referente al escritor Giovanni Galeas como ustedes acaban de escuchar los que están en vivo más de casi 900 estamos en vivo y los que nos vayan a ver en diferido es alguien que tiene mucho conocimiento en torno a las pandillas que las ha investigado y está a punto de sacar un libro llamado el informe migna y como dije al inicio pues hace un recorrido histórico sobre el ascenso y estrepitoso estrepitosa caída de sopetón como decimos o de zapotazo en El Salvador de estos grupos delincuenciales don Giovanni algo que tenía que decir ya tenemos varios sábados y seguramente la gente lo va a notar de que estamos diciendo está a punto de salir el libro hay un tema que voy a decir muy rápidamente uno es que en las últimas dos semanas tuve una suerte un golpe de suerte vi con un factor de información con alguien un sobreviviente de Las Palmas muy importante de un hecho que pasó en Las Palmas que es decisivo para entender lo que pasó con las pandillas con el muerto con el cranky con tal a partir de un asesinato de doña Isabelita que era la jefa de la directiva comunal de Las Palmas la asesinaron en un bus iba su hijo con ella y la mataron las pandillas entonces tuve la oportunidad de hablar con alguien muy cercano que conoce todo el hecho y eso me cambia en algún sentido la perspectiva entonces estoy a punto sí pero he tomado una decisión yo no voy a correr y voy a dejar fuera cosas sustantivas y dejar cojo o banco o a medio explicar sí no no entonces voy a tomarme el tiempo que sea necesario pero no estoy hablando de que voy a tardar meses más y otra decisión que es la más probable yo tenía proyectado sacar toda la historia de ascenso desarrollo y caída en un solo volumen en un solo tomo pero iba a ser un tomo de unas 400 500 páginas entonces dije no no ya nadie lee libros así entonces voy a hacer una primera parte voy a publicar en no más de un mes un primer volumen que es la fase que va del nacimiento de todo el origen hasta la tregua ok y derrota fracaso de la tregua hasta ese sería y el segundo volumen hasta la derrota definitiva y total de las pandillas ah en dos volúmenes lo voy a publicar en dos volúmenes voy a publicar una primera parte en no más de un mes ok me parece interesante esto porque confirma don Giovanni que se está pues quiere entregar un trabajo lo más apegado a la verdad como yo siempre digo a la verdad histórica documentado con nombres apellidos personas fuentes documentos todo lo posible así que bueno yo creo que la espera vale la pena una buena comida se cocina a fuego lento tonada la carrera termina siendo ricos señores sustenta pero no pero no gusta al final verdad entonces pero Giovanni ya tiene varios libros por cierto en su cuenta de Amazon tiene la indignación estratégica que habla acerca de Nayib Bukele la guerrilla que asesinó a sus hijos la balada de los raros se me olvidó la otra vez se me olvidó la balada de los raros adonde por cierto habla acerca del mágico González que recientemente mostró de verdad lo que es una persona estoica genial le vino Messi cualquiera se le tira al suelo le besa los pies y el mágico le dijo que onda que pasó salud nos vemos al siguiente quien me tengo que abrazar eso es de grandes eso le hizo a Maradona Maradona fue a Cádiz a entregarle la tarjeta para la invitación a su boda que la hizo allá pública en Luna Park que invitó a más 50 mil personas llegó Maradona a darle personalmente una invitación VIP y luego el mago la vio y le dijo cuando es tal es que tengo que ya le prometí a mi mamá que la voy a visitar yo creo que no voy a poder ir y ya dejo ahí sí es que el mágico es especial la verdad el mágico es estoico en ese punto porque el salvadoreño común se le hubiera tirado los pies a Messi una foto una selfie que mira esto que lo otro que dame un autógrafo el mágico le dijo ¿qué onda Chero? ¿cómo estás? va pues nos vemos salud pasa para el siguiente de verdad se los digo ese vídeo yo lo vi y dije madre mía así se tiene que actuar ese es el mago exactamente así se tiene que bueno en la balada de los raros Giovanni ha escrito sobre el mágico González sus inicios en el deporte cómo conoció a su esposa y ahí vas a conocer un poquito más al mágico por ahora yo creo que todos saben que es uno de los futbolistas más representativos de nuestro país por no decir el más representativo pero también es a nivel mundial se le pone a la par de pele para que nos vayamos entendiendo de los grandes de la historia está el mágico González entonces pero bueno Giovanni tiene varios libros en la cuenta de Amazon que por cierto en la parte inferior estará el enlace y ya saben de que dentro de un mes aproximadamente a fuego lento se está cocinando esto ¿verdad? para que quede muy sustancioso y saludable viene el libro la primera parte el primer tomo gracias a quienes están comprando mis libros en Amazon eso a mí me ayuda muchísimo para financiar mi propio proyecto editorial y eso a mí me bueno a algunos amigos que directamente están apoyando ese proyecto editorial yo no tengo cómo pagar esa confianza ese cariño bueno ese interés por estas obras mías no muchísimas gracias porque yo como digo soy padre e hijo de mis obras ahí está yo solo recuerdo a un maestro que tuve de literatura que decía no te puedes morir sin escribir un libro yo todavía no me puedo morir entonces señores tengo que hacer algo bueno tengo un escritor por acá me puede dar buenos consejos señores se les quiere se les aprecia gracias a esos más de 900 que estuvieron en esa transmisión completamente en vivo recuerden que no es importante es vital que ustedes compartan este vídeo mediante sus redes sociales de X de Facebook de WhatsApp y también dejen ese buen y poderoso like siguen a Giovanni Galeas en su red de X que lo encuentras como Galeas Libro ahí él todos los días está activo haciendo algunos algunas publicaciones no son análisis publicaciones sí él hace algunas publicaciones ahí técnique ahí en Twitter el señor Giovanni Galeas entonces si lo quieren leer ahí está hoy sí fuerte abrazo y hasta la próxima gracias 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 gracias